¿Qué es R.D. Elige? A mí me gusta mucho porque es una encuesta que se hace a través de los medios digitales, ¿no? No es una encuesta que caminan de casa en casa, ¿verdad? Que de alguna manera ese tipo de encuesta cuando se identifica que están en las calles los empadronadores se pueden manipular indirectamente. Esta no, esta va, aunque tiene el pequeño, el hándicap que solamente es a través de los medios digitales, es abierta. Ellos utilizan las plataformas de Facebook, de Meta, o sea, utilizan Facebook, Instagram, WhatsApp para hacer las encuestas. Y aquí la ficha técnica, déjenme decirlo porque esto es importante para contextualizar lo que voy a analizar, nos dice de cuándo fue recogida esta encuesta. Aquí habla que el levantamiento se hizo el 20 de febrero, del 20 al 26, se inició el 20. Dos días o 48 horas después de las elecciones municipales. Y iniciando yo mi punto de vista, mi análisis con esta encuesta, aquí empiezo a decirles. Una encuesta recogida inmediatamente las elecciones, para mí viene con una connotación, un hándicap que me señala ya, me indica que estos resultados no necesariamente reflejan la real intención de la gente. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué? Sin cuestionar la veracidad de la encuesta. Nunca cuestiono la veracidad de la encuesta, sino que critico, quizá, los aspectos interpretativos que se pueden dar a raíz del contexto en que se hizo la encuesta. 48 horas después de recogerse de unos resultados electorales, está la euforia de la victoria en el momento. El PRM ganó el 85% de las posiciones. Al dominicano no le gusta perder. Fíjate que las encuestas, aquí se hicieron encuestas, algunos levantamientos, son de ellos. Inmediatamente el presidente Abinader ganó las elecciones en el 20, que ganó con un 52-53. Y más del 60% dijo que votó por Luis. Eso quiere decir que se le sumó un 10% que no votó por él, que dijo que sí, por el simple hecho de que ya había ganado. ¿Lo explico? Entonces, ahora, cuando tú haces una encuesta, inmediatamente ahí mismo, pasando las elecciones, en el incentivo, de la motivación, de llevar a la gente a votar, del que se le compró la cédula, del que se motivó por otras razones, que no sé a qué decir, que compró la cédula. Y no solamente digo por el PRM, sino por el PRM, el PRM, todo lo hacen. Pero en ese momento está el mismo incentivo que hizo a la gente ir a votar en las municipales. Y eso es lo que se está recogiendo, ¿no? Y lo digo así por los resultados. Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos, ¿verdad? Previo a analizar el esquema electoral. Miren, aquí en la encuesta se recogen algunas preguntas que para mí son importantes que nosotros sociabilicemos un poco. Lo voy a dar primero a modo de información para que luego ustedes me den su parecer. Aquí en RD Elige hay una pregunta que le hacen, que ustedes podrán encontrar, bueno, pero eso es normal, eso es, o sea, típico o usual, pero da una información para mí importante. La pregunta es, ¿cómo califica la actuación de la autoridad migratoria ante el paso de haitianos a territorio dominicano? En esa pregunta, en esa pregunta, el 57.4% de la persona respondió que mala o pésima. 57.4%. Y ante otra pregunta que le hicieron, ¿está usted de acuerdo en que es obligación de los dominicanos a ayudar a los migrantes haitianos? Dijo el 68.9% que no. Yo digo esto y traigo esta colación porque si usted recoge esa misma pregunta de versiones anteriores, de al menos de hace un año atrás, de RD Elige, la situación era al contrario, más del 50% estaba de acuerdo con las acciones que estaba tomando el gobierno en materia de migración con el tema haitiano. Hoy en día se invirtió, ¿verdad? Antes del cierre de la frontera. Correcto, correcto. Antes del cierre, el 57% estaba de acuerdo. Después del cierre, ahora el 57% está de acuerdo en las acciones migratorias que ha tomado con el tema haitiano. Pero miren que está otra pregunta. A propósito del discurso del presidente, aquí le pregunta. El presidente Abinader afirma que la pobreza disminuyó 4 puntos porcentuales en el último año. ¿Usted qué piensa? El 52.5% dice que es falso versus un 32.9% que dice que es cierto. ¿Verdad? Y concomitantemente preguntaron que si el dominicano acostumbra a celebrar el Día de la Amistad, el 65% dice que sí. Te hago estas salvedades con el tema haitiano y con el tema de la disminución de la pobreza. Porque aquí hay una contradicción directa de la población en valoración a lo que esbozó el presidente en el discurso. Y estoy diciendo que esto se recogió inmediatamente, concluyeron las municipales. Y cuando vemos entonces los resultados de las simpatías electorales que voy a empezar a compartirle. Aquí yo quiero que veamos lo siguiente. R.D. Elige hace, antes de la comparación versus, una pregunta que es unidireccional por cada candidato. Aquí pregunta. ¿Votaría por Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de la República Dominicana para el periodo 24 o 28? Fíjense como esta pregunta no es comparativa con los demás candidatos. O sea, ¿usted votaría por el presidente Luis Abinader sí o no? ¿Para qué se regiera? ¿O no sabe o quizá? Aquí recoge, R.D. Elige, que el 53.5% dice que sí y el 41.8% dice que no. Pero cuando usted va al gráfico, donde está el detalle y no al número frío, usted se da cuenta que ese 53% está dividido de la siguiente manera. Un 43.3% dice que votará seguro que sí. Y un 10.2% dice que quizá. ¿Por qué lo suman? Porque el quizá no está negativo. El quizá es quizá, yo votaría por él, quizá sí. Pero no lo deben sumar en el 53. Es que dice quizá sí, que quizá va a votar por él, quizá. Entonces, se lo suman. Dice, bueno, entre los que dicen que sí que van a votar por él, que seguro que sí, y entre los que dicen que quizá suma, sube a un 53.5%. ¿Cuánto es el número de quizás? 10.2. Un 10%, eso es mucho. Es mucho. Hay un 43 seguro. 43.3 seguro que seguro votaría por el presidente Luis Vinales. Y le voy a dar el dato de los demás candidatos porque le hice la primera pregunta. Cuando es por Abel Martínez, aquí dice 19%, seguro que sí, ¿verdad? Y un 20.9% que quizá. ¿Eh? Un 20. Entonces, él tiene un 19 y si le sumas él quizá, 39.9. Pero se lo sumaron ahí, 39.9. También, claro, claro, claro. Claro, porque tú no lo puedes hacer uno hacia otro, a los otros no. Y recuerda que aquí la meta para la victoria en primera vuelta es 50% más uno. Pero escucha bien lo que estoy diciendo. Eso está rarísimo. A Leonel Fernández, a Leonel Fernández, de su 46.9% total, es un 35.7 seguro que sí, y un 11.2 quizá. Ahora bien, vamos al torneo electoral cuando tú pones los versus, cuando tú pones los nombres. ¿Verdad? Cuando tú dices fulano versus mengano. Espérate que se me escapó aquí, creo que la hoja, dame un segundito. Que aquí producción me hizo un lío, me imprimió otra vela que no era. Ese 20% de un quizás de Abel Martínez que refleja una inseguridad tremenda dentro de sus mismos partidarios. ¿Entre los mismos? Los mismos simpatizantes de Abel o... Sí, el tema aquí es... De los mismos PLDistas, digo yo. Que son esos los que dicen que quizás votarían por él. Sí, mira. Quizás. No, porque tú sabes que eso es la población de que... Es la población en general, pero tiene la duda. Que eso es lo que se va a trabajar, evidentemente, de cara a ir al torneo electoral en mayo. Déjame buscar aquí que me imprimieron... No me imprimieron la correcta. Lo tengo aquí, pero lo tengo aquí, no hay problema. Bien. Ahora, cuando usted le pone caras y hace la pregunta. Si hoy fueran las elecciones presidenciales de la República Dominicana, ¿por cuál opción votaría? Y aquí dice el 52.3% votaría por Luis Abinader. El 29.3% por Leonel Fernández. Y el 13.4% por Abel Martínez. ¿Qué quiere decir eso? Que según los datos electorales, para ganar en una primera vuelta, usted necesita el 50% más uno. Por ejemplo, el presidente, si las elecciones fueran hoy, ganaría en primera vuelta un 52%. Y aquí viene el tema de la interpretación. Y es lo que yo siempre apelo a que la gente sepa estudiarlos, analizar las encuestas de manera correcta. Está el tema de que las elecciones no son hoy. Las elecciones son dentro de prácticamente tres meses. Entonces, si hace un año, la gente, hace 12 meses, mayoritariamente aprobaba las acciones del gobierno con materia de inmigración. Y hoy no. Si hace 12 meses, la gente entendía que iba bien económicamente, que estaba mejor. Y hoy no. Porque dice que no cree que haya bajado, disminuido un 4% la pobreza o las dificultades. Eso ha marcado una tendencia. Porque también, tú puedes ver que la diferencia de aprobación del gobierno ha disminuido. Porque mismo el redelige le da un 57. Hace 12 meses, al presidente Abinader. Hoy le da un 52. Ha bajado algunos puntos. Entonces, ¿qué es una encuesta? Es una herramienta de trabajo que debe proyectarse de aquí a tres meses. De aquí a tres meses, ¿qué necesita la oposición? Y por eso la oposición dice que entonces puede decidir en segunda vuelta. Y yo digo que para mí es un error táctico de la oposición decir eso. Aunque estratégicamente sea su norte. ¿Por qué? Porque el presidente Abinader solamente debe disminuir un 2%. Escuchen bien. La oposición lo que necesita lograr es no subir de 29 a 50 más 1. Ni siquiera sumado. Fíjense como yo digo aquí. Que el presidente tiene un 52. Y él tiene un 20. Y Abel tiene un 13, un 14%. Pero ellos no necesitan sumarse y sumar un 50% para ganar en primera vuelta. Lo que necesita la oposición es que el presidente Abinader siga disminuyendo. Y que en tres meses baje esos 2%. ¿Para qué? Para que no alcance el 50 más 1. Si no alcanza el 50 más 1. Entonces habría segunda vuelta. Porque la oposición no tiene que ganar en primera vuelta. Lo que tiene que lograr es que el presidente Abinader no gane en primera vuelta. Y yo le voy a poner un ejemplo aquí tácito. De por qué esa es la estrategia correcta de la oposición. Y lo que yo creo que es la oposición es que les encanta decir su estrategia. A la oposición, al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Lo que les encanta es salir a los medios. A apaponearse de que ellos son un novacaro. De que tienen una estrategia y que esto es lo que van a hacer. Se lo dicen al contrario. Y después se sorprende cuando al contrario. Claro, porque si usted me dice cómo que me va a dar. Yo me preparo para ese golpe. Yo le voy a poner dos ejemplos tácitos para pasar con usted. Aquí tenemos un ejemplo que pasó en la República Dominicana. Conocido por todos los dominicanos. Que fue en el 1996. Y ese ejemplo lo puso hoy. Y el que segundo voy a poner también lo comentó Francisco Javier García. En una entrevista que tuvo. En el año 1996 en la República Dominicana. Aquí se dio el único escenario electoral donde ha habido segunda vuelta. En la primera vuelta electoral. Peña Gómez del PRD alcanzó un 46%. Un 46. No alcanzó el 50 más uno. La oposición, el que más cerca estaba era el PRD con Leónel. Tenía un 37%. ¿Cuánto lo llevaba Peña Gómez? Casi 10. Peña Gómez lo usó imbatible. Porque lo que necesitaba crecer era un 4%. En la segunda vuelta. No, no. De 37 a 49. No, no. No, no. Yo digo Peña Gómez. Ah, 46. 46. O poco menos de 4%. Para crecer. O un 4%, digamos. Un 4. Ponle un 4. Porque es un 50 más uno. Sí, 50 más uno. Y el Partido Reformista, Jacinto Peinado, había sacado un 14. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Ganó el PLD con Leónel Fernández. 51 o 49. ¿Quién creció más? El PLD. Y Leónel Fernández. ¿Por qué? Evidentemente aquí el PLD pudo articular mejor alianza. Consensuar para llamar más apoyo para una segunda vuelta. Que el imbatible José Francisco Peña Gómez. Y eso se explica. Se explica. Porque el candidato a vencer directamente desde un principio siempre fue Peña Gómez. Que era el más grande. El que estaba en primer lugar. Y las alianzas se fueron fraguando en los opositores. Y si tu enemigo frontal siempre fue uno, uno, uno. Al final, cuando tienes que decidirte entre tu enemigo frontal principal y el contrario, más fácil tienes que ir a poner al contrario. Y yo voy a poner otro ejemplo para contextualizar eso, más reciente. Lo que pasó en Argentina. En Argentina, mi ley, nadie lo daba como ganador. Era un fenómeno electoral, pero nadie auguraba que iba a ganar. Massa estaba en su gobierno. Massa era el candidato a perder. Massa representaba el poder, el kirchnerismo de toda la vida en Argentina. Entonces, Bullrich, que renegaba de mi ley, pero que había enfrentado toda su vida, su ideología, ¿quién era? El kirchnerismo de toda la vida. Al final, cuando tiene que decidirse entre su enemigo principal o habitual, era más fácil inclinarse por el enemigo de su enemigo. Y ahí pudo, porque mi ley se le presentó la misma condición que se le presentó a Leonel en el 96, de articular más consenso, mejor apoyo entre la oposición y una alianza. Porque ya el que está en primer lugar, el que está arriba, el que está en el poder, en el gobierno, desde un principio apuesta a ganar en primera. Y ya tiene todos sus acólitos. Si el presidente Abinader y el PRM, que tiene 22 partidos, 22 alianzas, ganó arrolladoramente las municipales, no articula la victoria en primera vuelta. En una segunda vuelta la tiene más difícil. Y eso coincide con lo que dijo la encuesta internacional, ¿te acuerdas que la analizamos aquí? De que en una segunda vuelta, el gobierno, el presidente Abinader, perdería una subreelección. Yo te entiendo, pero hay un punto que no me queda claro. Y es que en los ejemplos del 96, el partido de gobierno estaba en el ocaso. Y en el ejemplo de Argentina, también el partido de gobierno estaba en el ocaso. Había una inflación de un 140 y pico por ciento. Sí, entonces... Con una inflación así no gano. Tú estás hablando de ahora el partido de gobierno que está puntero en las encuestas. No, no, sí. Está puntero. No, no, está puntero y apunta a ganar. Entonces eso, lo que te digo, que quizás los ejemplos no sean correctos hacer la analogía. No, escúchame, pero recuerda que quien ganó no fue el gobierno en el 96. Por eso. Ok, pero que eran ambos, yo digo a ti, es la capacidad de consenso. Peña Gómez viene de la oposición. Leónel viene de la oposición. El gobierno queda aparte. Entonces, ¿quién logró, quién logra de las dos fuerzas articular mayor apoyo para una segunda vuelta? El que menos problemas tiene de consenso, que era el nuevo. Porque ya Peña Gómez había articulado toda su fuerza y toda su capacidad de alianza y tenía todo partido que lo iban a apoyar para una primera vuelta. Cuando se va a una primera vuelta que se enfrenta a dos fuerzas en la oposición, estaba el partido reformista, que viene en su caso, pero marcó un 14 por ciento. El PLD, que viene subiendo y marcó un 37 por ciento. ¿Verdad? Esa tercera fuerza, ¿para dónde más fácil se iba a inclinar? ¿Hacia Peña Gómez, su enemigo habitual, el que vinía por él hace tiempo? ¿O a la fuerza nueva? ¿Qué era el PLD? Se inclinó a la fuerza nueva. Y puse el ejemplo de Argentina porque pasó lo mismo. El PLD tenía un 37 por ciento. Un 37 por ciento es un número respetable. ¿Me entiendes? El problema es que Leónel está en los 20 y Abel está en los 13. O sea, eso ni siquiera sumado llega a un 37. No, pero que yo di los datos primero y tú no lo viste. Es que los números no dan, Mario. Mi hermano, Leónel marca, óyeme, 52.3 Abinader, 29.3 Leónel Fernández, un 30 por ciento. Hoy, a tres meses. Y Abel marca un 13.14. Si tú lo sumas, son más de 40 por ciento en la oposición. Y el presidente Abinader tiene un 52, gana en primera vuelta hoy. Lo que yo te digo a ti es, en un hipotético caso de que ese 2 por ciento, que es lo que tiene que asegurarse la oposición, bajarle al gobierno, se van a una segunda vuelta. ¿Verdad? Porque ya el presidente bajó 2 por ciento. ¿Quién tiene más posibilidad de articular más apoyo por una segunda vuelta? ¿El gobierno, que ya lo tiene todo, o la oposición, que viene subiendo? Y te puse los dos ejemplos que, en el caso de Peña Gómez, que no era gobierno, pero era el que estaba arriba puntero, no pudo articular más apoyo en la oposición, en la oposición, que otro partido emergente. Porque, ¿qué pasó con el partido, por ejemplo, que dio en tercer lugar? Más fácil apoyó al más pequeño, que era el PLD de Leónel, igual que pasó en Argentina. Tú tenías a Massa, puntero arriba, en un segundo lugar, respetable, pero en segundo lugar, Milley, y en un tercer lugar, Bullrich. ¿A quién pudo articular más fácil el apoyo de Bullrich? ¿El puntero que estaba arriba, el enemigo habitual, o el más nuevo que venía subiendo? Entonces, la única salida que tenía Massa era poder asegurarse de ganar en primera vuelta. Y ahora mismo, yo digo, ahora mismo, según estos datos, que aquí dice que si fueran hoy las elecciones, el presidente gana en primera vuelta. Y eso es, para mí, indiscutible. Ahora, es en tres meses las elecciones. El presidente debe asegurarse crecer, porque la tendencia que le marca esta misma encuesta es que viene descendiendo, según esta encuesta. Entonces, lo único que tiene que hacer la oposición es pelear por esos 2%. Que mira, aquí dice, por ejemplo, inclusive, que el presidente bajó 2.7% con relación a la encuesta anterior a esta. 2.7. Y si baja 2.7 de aquí a mayo, en tres meses, no gana en primera vuelta. Entonces, lo que tiene que variar es eso. El presidente tiene que asegurarse ahora para ganar en primera vuelta. Es variar la tendencia a la bajada que tiene, en su preferencia electoral, producto de qué, del manejo haitiano, de la inseguridad que siente la gente. Porque yo te voy a decir algo. Esta misma encuesta recoge, y eso fue un ejemplo que también me puso Francisco Javier, le hace una pregunta de la pena de muerte a la gente. Y la gente, un 40% dice que está de acuerdo. Y que cuando el crimen es atroz, ¿verdad?, sube un 63% de aprobación. ¿Qué te quiere decir eso con la gente? Que la gente se siente insegura. Se siente segura. Entonces, un país está diciendo, mírame, me siento inseguro, mírame, no estoy contento con el manejo que está dando al problema haitiano, mírame, no estoy de acuerdo con mantener con mis recursos a los dignificados de Haití, presidente, mírame, no le creo que bajamos, que tenemos mejor seguridad alimentaria, que la pobreza ha disminuido, ¿verdad? Ahora, en plena campaña, de aquí a 13 meses, tiene que variar todas esas percepciones. Entonces, la estrategia del gobierno, inteligentemente, ha sido vender el resultado municipal. Tenemos un 80%, o sea, que hay que decir que en primera vuelta vamos a arrollar más con 70%. Pero eso tiene que consumarse con esta acción, es lo que estoy diciendo. Bueno, yo brevemente lo único que puedo decir es que siento que la oposición ahora es que va a coger como un aire cuando falta poco tiempo para las elecciones. Uno siente, sí, el aire de la gente, de la ciudadanía, es que no había oposición. Es que no había oposición y que se sentía además a una oposición que estaba a la espera de que algo pasara. ¿Tú estás entendiendo? De que algo pasara. ¿No hubo alianza? Ya, cada quien va solo. Ahora quizás... Un airecito van a coger, como el que se va a morir. Sí. ¿Cómo es? Alentadito. Esa es mi pregunta, yo dejo aquí. ¿Ustedes creen que... ¿Ustedes creen...? Sí, es alentadito. ¿Ustedes creen que sí, que hay oposición? Claro que no. Entremos. Yo lo dije en su principio, ya no hay tiempo para... Uno no puede descartar nada porque, ¿verdad? Uno no puede ser absolutista, pero yo particularmente pienso que está muy difícil que la oposición pueda revertir ese resultado de las municipales que, aunque fue con minoría que ganó el PRM y, obviamente, todo lo que pasó, yo creo que son unos resultados irrefrenables, particularmente es lo que pienso. Desde la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo.